¿Por qué no cerramos nuestros ojos y cerramos? Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este día. We're going to ask God to guide us during this time. Señor, te damos gracias por lo que tú estás haciendo aquí en este lugar. Por las mentes y corazones que tú estás transformando y cambiando. Gracias Dios porque tú hablas a nuestros corazones. Hablas a nuestras mentes. Y nos ayudas a que este cambio transformacional para que podamos acercarnos a ti y ser la luz que tú quieres que seamos en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos una vez más, así como lo dije. Bienvenidos de nuevo. Y vamos a meternos en una nueva serie, en un nuevo tiempo de aprendizaje. We're going to dive in a new series. We're going to learn some different new things. Y vamos a estar hablando de, como dice el título ese, es Gear Up. El título es Equípate. Ok, I'll go in English. And Gear Up, and it's the essentials for a journey. Que habla de equípate los esenciales para la jornada. Sorry. And what I was thinking about is we are living in what we would call like a time of darkness. And if you've noticed sometimes on the radio or in places you'll hear about these emergency preparedness kits. Y no sé si escuchan en el radio, pero hablan de una, de prepararse por en caso de emergencia. Y venden un kit, una. And they sell kits for that to prepare, to be ready. Para que usted le llame y traen cosas para que usted en caso de una emergencia pueda tenerlo y sobrevivir. It's just so that you can have these things ready for that. When the time comes, you will survive. Hay una, hay un gran, a causa de los desastres naturales alrededor de, que están sucediendo. Because of natural disasters, things that are going on, things that are happening. Es necesario que estemos preparados y es bueno. It's necessary that we're prepared and we take measures to be prepared. Entonces, la Biblia nos habla de que sí, hay tiempo, hay una cierta oscuridad en el mundo. So, the Bible talks about a certain darkness that's going on in the world. Y yo me pregunté, and I ask myself, ¿cuáles son algunas de esas esenciales, las cosas esenciales que necesitamos? What are the essentials that we need? Para poder, para poder, no solo sobrevivir, pero que son casi como necesidades. Y entonces me puse a pensar y pues me traje mi mochila de que le eché cosas para sobrevivir. Entonces, de eso se trata esta serie. De las cosas que vamos a traer en nuestra mochila y vamos a transferirlas o a ver cómo se aplica esto en nuestra vida, en nuestro caminar. En nuestra vida como seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Y para que podamos tener como los esenciales. No están en un orden perfecto, pero vamos a empezar con dos cosas. Y vamos a empezar con la luz y el fuego. Mandé una foto, no sé si usted... Aquí tenemos algunas de las cosas esenciales que usted si manda a comprar una y son las cosas que traemos. Vamos a estar hablando... Son demasiados, no vamos a hablar de tanto. Y hoy vamos a hablar de la luz y el fuego. Y como estábamos diciendo, vivimos en un tiempo de oscuridad. Si usted se acuerda, en el libro de Éxodo, si usted recuerda, en el libro de Éxodo, había... había... en el tiempo donde Moisés va a rescatar el pueblo de Egipto, en los tiempos donde Moisés iba a rescatar a los pueblos de Egipto, llegaron diez plagas. ¿Alguien se acuerda? Esto va a estar súper fácil porque ya se las dije. ¿Alguien se acuerda cuál fue la plaga número nueve? ¿Alguien se acuerda la plaga número nueve? ¿Alguien se acuerda la plaga número nueve? La plaga número nueve fue la oscuridad. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda cuando mataron el cordero y luego el rescate de Israel? ¿Lo podemos esto fácilmente aplicar a los días en que vivimos? Antes de que haya el rescate que estamos esperando de la iglesia, va a haber un tiempo de oscuridad. Es una clara metáfora, una clara... donde lo podemos casi traducir así. Antes de que llegue la liberación completa de nuestras... de la iglesia, se podría decir. Hay un tiempo de oscuridad. Y algo interesantísimo sucede y lo vamos a leer en el libro de Éxodo 10, 23. Y lo tendremos en la pantalla. Muy bien, gracias. Todo estaba tan oscuro que los egipcios no podían verse unos a otros. ni dar un paso sin tropezarse ni podían salir de sus casas por tres días enteros. Pero todas las casas israelitas had light si había luz en donde vivían. ¿No es increíble? Esto es increíble. en nuestra vida. En nuestra vida. En medio de la oscuridad. En medio de la oscuridad. Lo hemos sabido o nos lo han predicado muchas veces. Que somos luz en medio de la oscuridad. ¿Pero qué verdaderamente quiere decir esto? ¿Y cómo se ve para una persona que quizás cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas o traducirlo correctamente para que todos a nuestro alrededor entiendan y vean esta luz? En Segunda de Corintios 4.4 Dice Satanás quien es el Dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo. Quien es la imagen exacta de Dios. Empezamos con el video ese que vieron o empezamos con y en este video muchas cosas que te hacen pensar la oscuridad en la que hay a nuestro alrededor hoy en día es una oscuridad que el Dios de este mundo ha cegado las mentes de las personas y como dice ahí ni siquiera lo pueden ver no lo no lo perciben sus mentes están como enfocadas en lo que como lo decía este video tenemos muchas cosas luchamos por una casa más grande por tener más comida más rápida por tantas cosas que hay a nuestro alrededor en mi pensar yo me pregunté ¿cómo le hace una persona muchos de nosotros hemos estado o sido nacido digamos en una iglesia como esta y muchos como yo desde niños habíamos escuchado estas cosas pero ¿cómo le explico a alguien que quizás usted no está visitando aquí por primera vez de cómo es la luz ¿cómo soy light? ¿cómo soy portado como light? sí y lo que yo veo es que muchas personas muchos de nosotros así como hay lenguajes en el mundo los ingleses hablan los japoneses hablan los vietnamese hablan los cristianos hablan cristianese ¿usted sabía que hay un lenguaje que parece que tenemos y este lenguaje a veces en vez de atraer a las personas a nosotros los aleja de nosotros porque tenemos muchos conceptos que son cristianese simplemente es un lenguaje que casi nos hemos ya el que es de aquí ya lo entiende pero no debe de ser así en nosotros por eso es que cuando cuando me de pequeño y escuchaba que tú eres la luz pero yo no tengo idea de qué significa eso vamos a a Juan 8 12 Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue nunca andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida hechos 14 hechos 13 47 pues el señor nos dio este mandamiento cuando dijo yo les he hecho luz para los gentiles a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra y uno más primera de Pedro 3 15 perdón nos quedamos donde somos en hechos perdón estos versículos nos hablan de esta realidad que sí somos luz que tenemos la luz de Cristo en nuestras vidas y esta luz no viene de nosotros sino que sale de nosotros para iluminar otras vidas y eso es verdad no 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 es tan solo un reflejo como lo diríamos se produce de adentro hacia afuera como como lo lo explicaba la semana pasada que hablamos de las compuertas del cielo que de nuestro interior van a salir ríos de agua viva que surgen para dar vida a los demás estas cosas son una realidad en nuestras vidas pero ¿cómo se hace? estas cosas son realidades en nuestras vidas pero ¿cómo se vienen a a en 1 de Pedro 3 15 dice en cambio adoren a Cristo como el Señor de sus vidas si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes estén siempre preparados para dar una explicación y en Colosenses 4 5 al 6 compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto y deben saber también cómo contestar a cada uno pero nunca sentimentally y aprenden a dar una respuesta a cada pregunta todo todo lo que ha detenido o lo que ha cegado la mente de las personas el Dios de este mundo todo sucede a causa de no tener ese conocimiento nosotros somos los que vamos a ayudarles con nuestras palabras para que ellos puedan ver para que ellos puedan tener una revelación de quien es Cristo nosotros nos ha sido dado esta hermosa luz para que podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas pero eso se hace comunicándolo con otros y eso no puede suceder a menos de que nosotros tengamos una experiencia con Cristo y eso puede suceder si tengas una experiencia o experiencias con Cristo porque si no nuestra luz simplemente se conviene en esta ilustración hay diferentes tipos de luces en realidad en esta ilustración tenemos muchos tipos de luces si se ha dado cuenta pues ya vivimos en el 2019 y usted no tiene más que agarrar su teléfono y todo que hay un teléfono y si yo puedo el teléfono es nuevo y tiene una luz ahí está aquí pero pero habla de algo interesante que es estar listos y agradablemente compartir el Evangelio porque a nadie le gusta que de repente lo encandiles con la luz y que lo deje ciego y que lo deje ciego y tenemos que tener el tacto de saber qué estamos diciendo qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo para que no sea una los que viven en oscuridad y de repente le avientas una luz no sé si ha visto las cucarachas corren se desaparecen cualquier cosa que usted le aviente una luz brillante al menos se descontrola un segundo y lo que nos está aconsejando Pedro en esto es que tengamos un tacto bueno y en una versión creo que dice sazonado con sal y hay otra versión que dice que no le sepa tan malo que se pueda comer y digerir bien no es groso para su lengua es que se puede digest that well y eso no sucede al menos de que nosotros podamos tener esta realización en nuestras mentes donde pueda yo no sé si a usted le sucede a mí sí de que yo tengo que pensar las cosas y procesarlas completamente en mi mente para que me puedan salir bien no sé si usted es de las personas donde nada más les salen las cosas está bien pero para mí yo tengo que pensar las cosas mucho a mí me encanta escuchar a las personas es más el tipo de personalidad que tengo es el tipo de donde yo resuelvo un problema en mi mente lo resuelvo en mi mente tengo una solución y espero a que todos los demás estén desesperadísimos por encontrar una solución y no se las digo no es que sea algo malo de mí hay gente que piensa que es malo especialmente mi esposa especialmente especially my wife I'm just kidding pero pero es porque a mí me no sé me da algo el saber que yo tengo una información y que nadie más la posee y que todos están esperando tenerla y ver su desespero no sé me siento bien pero es porque a mí me llegó la respuesta me llegó fácil yo no entiendo por qué no la respuesta estaba tan fácil pero aún en esto en todas nuestras vidas tenemos personalidades tan diferentes lo que nos está aconsejando Pedro en esto es cuando yo comparto a Cristo lo puedo hacer en una buena manera no importa si yo sé qué tipo de personalidad tengamos pero lo que lo hagamos si yo me he dado cuenta que yo hago esto le puedo ayudar a otra persona a obtener la respuesta fácilmente porque yo tengo la respuesta y si no tengo la respuesta que pueda decir sabes no sé por qué no lo estudiamos juntos por qué no nos ayudamos a entenderlo escuché de una persona que me decía si tú tienes una pregunta profunda de la palabra no la hagas un lado ni digas no tengo la solución porque con la ayuda de Dios y quizás con tiempo tú escribe tu pregunta difícil que digas esta está buena está difícil en el tiempo tenlo seguro de que Dios te va a dar una revelación te va a hablar una palabra y vas a entender una cosa y la vas a poder contestar y regresando a compartir la luz que hay dentro de nosotros como parte de nuestro gear para estar listos para lo que está sucediendo nuestro alrededor y Cristo brilla en nosotros y como lo quisiera explicar hay una luz la luz del sol que es una luz poderosa pero también hay una luz de la luna que es un reflejo de la luz del sol y algo interesante sucede y esto nos lleva a lo que que es el fuego y esto es lo que nos trae al fuego existe un para el fuego que traje algo una caja de cerillos para mi linterna traje una linterna no sé donde esté aquí está no la vamos a ocupar y traje un flashlight o light a causa de tradiciones de cosas religiosas no hemos entendido algunas cosas y quiero poner un video no sé si lo tengan y es una no hay sonido pero tenía sonido esto es una fogata esta es una bonfire esta la puede bajar usted si necesita para esta navidad o puedes download esto aquí si necesitas pero hay algo interesante en esta cosa esto es interesante algo interesante en este bonfire si puedes sale una luz si apagamos la luz sale una luz de esta fogata no 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 necesita gracias hay luz que viene de este bonfire hasta suena como fuego si lo escuchas pero hay un problema no calienta parece fuego suena como fuego pero no es fuego simplemente es un reflejo necesita necesita de la misma manera el sol y la luna la luz de la luna da una luz en la noche brilla en la oscuridad pero no tiene un calor no ha habido en este fuego no hay nada que te sientas y ah un cafecito y chocolate caliente y te sientes y te relajes alrededor del fuego y algo que también puede producir este fuego quizás hablaremos después es que cuando tú haces una fogata puedes hacer lo que hacían hace mucho tiempo y es cocinarte una buena carne para lo que puedes utilizar la luz de tu linterna es bueno vas a poder guiar tu camino ver a donde vas pero necesitamos un poquito más necesitamos el calor del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y para eso necesitamos tener fuego si fuego dile a Dios el fuego que produce el Espíritu Santo nuestras vidas va a ser lo adicional tú compartes a Cristo y lo piensas hacer de una forma muy cristianís no va a atraer a nadie porque le falta algo le falta el fuego le falta el calor por eso estás aquí hoy porque esta es una buena hoguera una buena fireplace donde juntos hacemos un buen fuego y recapacitamos acomodamos nuestros pensamientos diríamos para que podamos compartir lo que Cristo ha hecho en nosotros y podamos darlo con sal con buen sazón y con un calor humano para que podamos reflejar lo que verdaderamente es este fuego en nuestras vidas si nosotros somos embajadores del reino en esta tierra si somos embajadores del reino aquí en la tierra hemos sido enviados con una misión no hay un soldado o una persona que esté en una batalla conquistando o caminando en un lugar donde no sea su tierra que no vaya equipado con algo para su ayuda necesitas como dijimos hay tantas cosas que puedes traer para un tiempo así simplemente estas cosas hay muchas pero son algunas de las cosas esenciales que debe haber en nosotros para que podamos reflejar quién verdaderamente somos para que el cielo en la tierra se pueda ver a través de nosotros para que las personas vean que lo que estamos el conquistar las mentes y corazones de los que están a nuestro alrededor y es un trabajo que se nos ha convertido difícil porque a causa de pensamientos religiosos pensamos que necesitamos agarrar la linterna más grande que podamos y ponérsela al mundo y ¡pah! pecadores pero es diferente este reino para cada uno de los embajadores ustedes funciona diferente saben que si un imperio quiere conquistar un lugar un territorio si un imperio quiere conquistar o conquistar tierra ¿saben qué hacen? empiezan a cambiar las cosas empiezan a cambiar las mentes y los corazones de las personas empiezan a cambiar los corazones y los corazones de las personas empiezan a hacer cosas buenas pueden instituye ponen si hay enfermos hospitales si hay una necesidad de aprendizaje escuelas para los niños ¿qué no esto ha sido el mandato que se nos ha dado de Jesús para nosotros? y predicar el evangelio sanar a los enfermos somos unos embajadores que tenemos el poder del reino de los cielos a nuestra disposición para nosotros nos han dicho que todo lo que tenemos que hacer es un reflejo y nos hemos convertido en simplemente fotos o un fireplace sin fuego y hay muchas personas que suenan como fuego que bueno ya lo vieron pero no hay un calor del Espíritu Santo en sus vidas y usted se pregunta pues entonces ¿qué les falta? y aquí está lo que les falta Segunda de Corintios 4, 6 al 7 2 Corintios 4, 6 through 7 pues Dios quien dijo que haya la luz en la oscuridad hizo que esta luz brille en nuestros perdón hizo que esta luz brille en nuestros corazones para que podamos conocer la gloria para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Cristo Jesús que se ve en qué en la mano en el rostro en el rostro no hay nada más personal que el rostro de una persona nos enseñaron a buscar las manos de Dios para pedirle lo que necesitamos nos enseñaron a que Dios está ahí para suplir para que tú le pidas lo que quieres cuando la gloria de Dios está en su cara en el conocerle en el verle no en buscar tu beneficio pero en saber quién Él es pero en saber quién Él es y eso activa un fuego dentro de nosotros y eso activa un fuego dentro de nosotros la herramienta la herramienta más grande que tenemos no es lo que hemos escuchado de otras personas no es lo que nos han contado pero es lo que hemos experimentado o hemos las experiencias que hemos tenido directamente de Dios la fuente de luz la fuente de luz y fuego y fuego las experiencias que hemos vivido como decía como embajadores de Cristo en la tierra como lo hemos escuchado que primeramente busquemos el reino y lo demás viene por añadidura véalo de esta manera si usted es embajador del reino de los cielos aquí en la tierra no no está en usted el suplir sus necesidades está en el que lo ha enviado en suplir la necesidad de usted el que conoce quien lo ha enviado va a tener la efectividad del que lo envió que va a tener la efectividad del que lo envió el creador del universo y de la tierra te ha dicho a ti que tú eres su hijo y un embajador de él aquí en la tierra no tienes de qué preocuparte simplemente de tener esa comunicación con él para saber qué debes de hacer y cómo compartirlo a los demás cómo cómo mantener ese fuego vivo y que las personas empiecen a rodear alrededor de este hermoso fuego que está aquí y que podamos todos juntos experimentar la gloria de Dios y eso se hace compartiendo lo que Él ha hecho por ti no lo que otros te han dicho que Dios ha hecho por ti es en el saber lo que Él ha hecho por ti es en saber lo que Él ha hecho por ti